Bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades del grito de separación en santiago de veraguas 1 el grito de separación en la ciudad de santiago esta festividad conmemora la adhesión de veraguas al movimiento separatista de panamá de colombia y se celebra el 9 de noviembre dos tradiciones patrióticas las festividades incluyen actividades como las dianas en el municipio de santiago y otras partes del país que inician el 9 de noviembre a las 10 pm hasta la madrugada del 10 de noviembre tres desfiles patrióticos se realizan desfiles en honor a la patria y se otorga el día libre a los estudiantes del municipio de santiago para participar en estas celebraciones cuatro participación estudiantil los alumnos salen a las calles y forman parte de los desfiles para honrar a la patria junto con conjuntos típicos empolleradas carretas y delegaciones musicales 5 presencia de bandas independientes incluso bandas independientes de otras ciudades viajan para participar en esta festividad anual 6 celebración hasta altas horas de la madrugada la cantidad de delegaciones ha llevado a que la celebración se prolongue hasta largas horas de la madrugada 7 juan bautista amador garcía en la plaza mayor de la ciudad de santiago de la provincia de veraguas el grito adelante viva la república marcando el grito de santiago el 9 de noviembre de 1903 8 apoyo al movimiento separatista este grito fue un respaldo al movimiento separatista del 3 de noviembre marcando el apoyo a la separación de panamá de colombia 9 conmemoración histórica la fecha se conmemora a través de múltiples actividades rindiendo homenaje a la separación y destacando el valor patriótico 10 continuidad y crecimiento de la festividad a lo largo de los años ha crecido la participación y el alcance de estas celebraciones convirtiéndose en un evento significativo para la provincia